Hola chicas, bienvenidas aquí a un nuevo videíto con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo un diseño para quinceañera y espero que les guste, lo vamos a estar haciendo en tono morado oscuro y un poquito de plata y también vamos a estar utilizando lo que es fimo para encapsular vamos a estarlo decorando también con alguna de las piedritas que casi en todos mis videos estoy utilizando últimamente y como pudieron ver aquí les muestro lo que es el pincel con list kit número 14 que es con el que uso o últimamente estoy utilizando para hacer la aplicación también les mostré al principio del video lo que son los dos tonos que vamos a estar utilizando el morado oscuro y la otra es una mezcla que yo hice más adelante les voy a estar subiendo un video de una mezcla que voy a estar recreando con ustedes para que la vean y más o menos ustedes vean como es que yo mezclo los acrílicos y los glitter para que me queden las mezclas así como me quedan aquí aquí como pueden ver con una sola perla de esta mezcla que es un color plata holográfico vamos a estar haciendo lo que es la base de la pura uña puesto que yo no le quiero dar el grosor a la uña con la mezcla solamente la estoy poniendo así para difuminarla solamente me aseguro chicas de que me cubran perfectamente la uña ya sea de los laterales faldones y el área de cutícula aquí vamos a estar poniendo chicas el color morado esta también es otra mezcla que yo hice esta mezcla es muy fácil para obtener este color morado es solamente agregarle un tono negro a un color morado mezclarlo súper bien y hace el color se te oscurece muy fácil y pues bueno aquí ya como pudieron ver puse la primer perla en el área de cutícula la llevé de lado a lado haciéndolo en la forma redondita del área de cutícula la difuminé hacia punta después puse la siguiente perla en el área de faldo de peralte perdón la difuminé y aquí les muestro estos filmos que vamos a estar utilizando aquí vamos a estar aplicando otra capa del acrílico color morado lo vamos a llevar de lado a lado difuminándolo ligeramente hacia punta tratando de desvanecer esa línea que nos quede ahí para que no se quede muy marcada y aquí con la misma pegosidad del acrílico vamos a estar pegando estos estos filmos pues sí en formita de florecitas si ustedes si ustedes pueden apreciar aquí el filmo quedó manchado eso era lo que es el chiste de esta encapsulada quería que el color morado los manchara un poquito para que se viera un poquito más real ahorita el momento de ya de encapsular y al final de mostrarles el resultado ustedes van a ver qué preciosos se ven estos filmos yo les aconsejo que ustedes tienen filmos tienen colita de ángel tienen este cola de sirena úselas chicas ya que en esta nueva temporada de este año 2018 vienen mucho en tendencia toda esa decoración va a volver a resaltar todo eso lo que es a la de ángel toda cualquier decoración que podamos encapsular va a estar muy de tendencia muy de temporada entonces yo les aconsejo que ustedes empiecen a sacar sus materiales que tienen ahí guardados que pensaron que nunca iban a utilizar pues no chicas otra vez vuelven de tendencia y pues aquí les traigo este diseño para que ustedes vean más o menos una muestra o como les puedo decir o una práctica de lo que ustedes pueden llegar a hacer con los materiales que ustedes tienen en la de en el dedo del anular puse lo que es la mezcla morada y solamente le hice un fileteado con la mezcla plateada aquí en el dedo índice vamos a estar poniendo el color morado desde área cutícula hacia punta lo vamos a difuminar uniformemente recuerden ir difuminando perla entre perla para que no se les lleguen a ver esas divisiones de cada perla donde ponemos que no se noten donde empieza una perla y donde termina la otra para que su estructura para que su color se vea uniforme su uña les quede muy muy bonita y estructurada y todo así muy padre aquí en el dedo pulgar vamos a estar poniendo la misma mezcla plateada holográfica este la vamos a estar poniendo en toda la base de la uña aquí nomás vamos a hacer la base de un solo tono al igual que lo hicimos en el dedo y en este meñique lo vamos a estar este difuminando desde área cutícula hacia área de punta recuerden ir sellando lo que es el área de cutícula desde el principio chicas para que no tengan problemas de levantamiento para que sus uñas les duren más los 21 días o a las tres semanas por favor hagan esos pasos muy bien aquí estamos poniendo la perla en el área de punta y la difuminamos ligeramente hacia hacia área de peralte aquí ya les muestro cómo quedó lo que es la aplicación del acrílico y aquí vamos a encapsular vamos a poner la primer perla en el área de cutícula la vamos a ir sellando con la misma punta y como pueden ver yo ahí este humedecido que es la base de acrílico como es un color sólido y un color muy pigmentado muy oscuro necesitamos hacer eso porque si no nos pueden llegar a quedar burbujitas nos pueden llegar a quedar puntos blancos y eso se ve muy mal se ve un trabajo no profesional tienen ustedes que poner o sea todo eso tienen que fijarse ustedes muy bien chicas para que sus clientas se vayan contentas y al mismo tiempo ustedes asegurarles un trabajo bonito y profesional aquí les muestro lo que es la encapsulada cómo quedaron las uñas se ven muy feitas ahí porque pues todas no son limadas pero aquí vamos a empezar a limar con esa lima 100 100 vamos a retirar faldones lo que nos haya quedado de faldones vamos a darle la este alineamiento a los laterales hay que poner la lima muy en recta en este caso tienes que ponerla recta a la forma de la punta como es una punta estileto tiene que ser así como sesgadita pero siempre recta aquí vamos a empezar a pulir a pulir a limar con el drill empiezo por el área de cutícula para asegurarme y sellar bien esa parte hay que sellarlo súper bien para no tener lo que es el problema de algún honguito que se les pueda a ustedes meter en el área de cutícula porque si dejamos levantado esta parte de ahí se nos puede llegar a humedecer o a meter humedad y pueden ocasionar un hongo a las clientas chicas o a ustedes mismas tienen que asegurarse de sellar muy bien y recuerden ir rebajando muy bien todo lo que es en los laterales recuerden no dejar la punta o sea no dejar la maquinita mucho tiempo en un solo lugar porque les puede hacer unos huequitos o unos surcos y también las puede llegar a quemar aquí solamente le estoy dando una limada envolvente para estructurar mejor la uña para quitar cualquier rayadura o cualquier hueco que me pudiera haber quedado esto me sirve para emparejar yo lo que es la uña y asegurarme que me quedó bien estructurada aquí ya solamente estoy puliendo y ya después después de pulir voy a sacudir con el cepillito todo el exceso de polvo voy y me lavo las manos muy muy bien con agua y jabón no se caen las uñas y van y se lavan el agua con las uñas con agua con jabón y pues bueno aquí ya este les enseño cómo quedaron aquí ya fui me la lavé esta es la resina que utilizo como siempre se las muestro en todos mis vídeos o la mayor o la mayor parte de mis vídeos se las muestro y aquí lo que vamos a hacer es una guía de puros cristalitos del número 6 lo vamos a poner desde área cutícula tratando de llevárnoslo lo más derechito que se pueda hasta área de punta este es un diseño muy muy elegante chicas para una quinceañera espero que lo lo diga bien porque como que se me traba la voz de quinceañera entonces es muy elegante para una ocasión así para una fiesta de noche también pueden llevarlo o también pueden traerlo para el día a día recuerden que ustedes mis vídeos los pueden recrear con todo con toda confianza los pueden recrear me los pueden compartir por mi facebook o por mi grupo de mundo de divoneos que está de igual manera en facebook pueden seguirme en instagram chicas también estoy como divoneos ahí también me pueden compartir sus trabajos y este a mí me da mucho gusto cuando me comparten sus trabajos ya hay varias chicas que me los comparten les invito a que compartan este vídeo para que más gente se una a este canal y poco a poco ir creciendo más y aprendiendo unos de otros que esto es la finalidad de este canal de divoneos enseñarles lo poco que yo he aprendido y pues bueno aquí estamos terminando de poner la guía de cristales y después les voy a enseñar cómo pongo otra guía de cristales aquí alrededor de la cutícula no les mostré todo el procedimiento de aquí como las pegué todas 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 para no hacerles el vídeo un poquito más muy largo y no aburrirme las viendo cómo pego las piedras entonces aquí solamente les mostré un pedacito también les invito chicas a que se suscriban a este canal a que le den un clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones y ver más vídeos como estos para que aprendan un poco de lo que puedan aprender o agarrar de estos vídeos que yo les subo este ustedes tienen que clickear la campanita para que les lleguen las notificaciones y suscribirse a este canal y sumarse a esta familia de divoneos aquí en youtube y dejarme sus comentarios qué tipo de punta bueno esta punta la estoy haciendo porque me la pidieron o sea me dijeron que querían ver en punto estileto pero ustedes díganme qué tipo de vídeos quieren que le suba con qué tema y yo se los estaré subiendo poco a poco aquí les mostré el gel que vamos a estar utilizando para dar el terminado a este diseño y vean qué preciosas se ven esas encapsuladas parecen gelatinitas entonces se ven muy 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 bonitas aquí en el vídeo se ven bonitas y ahora en vida real o aquí donde las estoy viendo yo se ven súper más bonitas hay que sellar puntas hay que sellar los laterales y los faldones el área de cutícula perfectamente para no tener desprendimiento y cracklamiento de nuestro gel recuerden que también pueden poner una capita de primer en el área cutícula antes de aplicar el gel para que su gel se les adhiera mejor ese es el resultado yo esperando que les guste bastante recuerda si te gustó este vídeo dale un clic suscríbete al canal y comenta los vídeos compartan su compártalos en sus páginas o con sus amigos para que más gente venga a ver este canal para que más gente pueda aprender lo poco que yo les puedo enseñar y pues qué más les puedo decir chicas si lo quieren recrear recreenlo con toda confianza en cualquier tipo de punta cualquier tamaño recuerden que mis diseños no son tan difíciles de elaborar entonces yo solamente les les subo algo así como para darles ideas a ustedes mismos para que se hagan sus propios set pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez